¿Qué tal amigos? Con ustedes, el nunca bien ponderado, gordo teta, bajo ninguna otra personalidad ni respecto. Estoy aquí para leerles un poema, como siempre, y quizás, quizás decir algo al respecto. En esta ocasión, quisiera leerles un poema de Dionisio Sidruejo, el poeta español. Este libro es de Alianza Editorial, es una antología, es lo único que tengo de él, no sé, en alguna antología de varios poetas españoles, que se supiera llegar con los containers del campo, con un que bien ponderado Charlie. Este libro de Alianza Editorial se editó por primera vez en el 76, la primera impresión es del 87, es el libro viejo, relativamente, por supuesto. Y se va esto de ir de nuevo a los españoles, porque ayer me visitó el querido amigo y gran escritor Adrián Sabino, que me prestó un hermoso libro de Alfonso Sastre, de quien no había leído hasta ahora, la verdad que nada, y que me tiene gratamente sorprendido. El libro de Alfonso Sastre se llama Lumpen, Marginados y Gerigón, es un ensayo muy sui generis, le estoy pasando la mal de bien. Y digo, bueno, leamos algo español. Y ojeando de los pocos libros españoles que tengo en mi biblioteca, encontré este de Chidruejo, como les digo, a sustrayar lo de siempre, que hay muy poca circulación de libros, específicamente de los objetos libros, entre los diversos países de habla hispana, tanto sea de Latinoamérica, como Cruzando el Chalco. Y para uno que tiene el vicio de justamente leer del libro, eso es un problema. Me dirán, está internet, yo les diré, es verdad, está internet, pero... Bueno, sin más ni más, paso a leerles el poema, que espero que sea de su agrado. Se llama América Amarga. Está dedicado a Benito Brancaforte, y fue escrito a eso del 1970. Dice así, América Amarga. Me para la vitrina con carteles y láminas. América se acosa. Entre Miró y Kandinsky se destaca. Lo que golpea el enorme caloscuro. El guerrillero de esponjosa barba. Esa gloria de nube, el estudiante. Enrolla bien el ídolo y va a casa a entonizar lo íntimo con el disco y el libro y la muchacha. El presidente que brasea en Washington es un monstruo motor que con sus gallas destroza medio mundo. Los negros, sus trompetas, sus guitarras, los pobres, sus alcobas con tremiendo, los oscuros, de más al sur, los parias, del imperio son tema de los mejores pósters. Casi nada se refiere al apolo, a las cadenas, de montaje a las fábricas osadas, de aluminio y cristal al campus próximo, las cataratas, el cañón, las peñas, labradas que anticipan lo inhumano o la secuoya que hace túnel hasta. La libertad se erude como en cuya antorcha que muestra audales vida y esperanza. América se mira en un espejo de dolores, harta para ocultarse o para verse. Nadie me lo diría aquí por donde pasa, ligero lo pesado hacia sus tiendas, sus grugas, sus talleres o sus granjas. Bueno, ese es el poema. En cuanto a lo métrico, prácticamente todos son indicasílabos, menos tres, cuatro versos, un poquito más de epestasílabos que se alternan, pero mayoritariamente son once sílabas. Es una especie de romance porque riman los versos pares, láminas, destaca, barba, casa, muchacha, gallas, etc. A mí me gusta mucho la andadura de los versos medidos de Gildrejo, aparte porque tiene que decir, tiene para decir, ¿no es cierto? Entonces, es una poesía con contenido, no pierde el tiempo, encuentra una nuez, por decir así, y se dedica a partirla rápidamente, ver si está en la cáscara y algo o no, si vale la pena, si tiene médula, como quien dice, de un hueso, o si el hueso es para descartar. En cuanto a un motivo, puede ser caso, uno puede pensar que iba caminando por la calle y había una tienda, un negocio, donde se vendían afiches, la vitrina con carteles y láminas. Y eso dispara su poesía, dispara su imaginación. ¿Por qué los motivos de esa vitrina son tales? Entonces, es un poema que de hace unos 50 años, que uno puede pensar, bueno, uno está, yo nunca he estado en Estados Unidos, así que no tengo idea de cómo es la onda ahora, 50 años después, pero, si digamos, pongámosle los estudiantes, etc., siguen siendo así de, practicando la iconografía. Pero, las imágenes que presenta el poema, sí las conocemos, están en nuestra lletina, en nuestra memoria cultural. Bueno, Miru y Kandinsky, por ejemplo, el castellón de Esponjosa Barba, que uno puede pensar que es el Che, los motivos de los pobres, sus alcobos contramiendos, esa cuestión, digamos, de injusticia, esa cuestión de desigualdad, esa cuestión de reclamo, esa cuestión de daño, que es la acusación que hace principalmente el poeta Sidruejo, en este poema, digamos, dentro del mismo imperio, dentro del mismo territorio del imperio, hay quienes, quizá, disienten, pero disienten simbólicamente, al parecer. Poner una ficha y ya está, con ciencia tranquila. Puede pensar uno eso. Obviamente, en la realidad, estamos hablando de un poema ahora, o sea, no nos está informando exactamente cada uno de los que compran una ficha o tienen sus casas recordadas con tales cosas, pósters, cada vida tiene su recorrido y su trayectoria, y vaya a saber cómo es el mambo de cada uno. Pero la lectura rápida, la inmersión rápida que hace en ese río, Sidruejo, consigue ese pez y ese pez es el poema. Aparentemente, en el en el país, que uno podría decir que más injusto es y que más violento es y que más cruento es el imperio, hay quienes disienten, aunque más no sea simbólicamente. Y justamente eso es lo que no está bien. Es un poema de alguien pensando, porque dice, ¿por qué no pone por ejemplo el Apolo, las cadenas de montaje, las fábricas de aluminio y cristal, el campus, las cataratas, el cañón, etcétera? ¿Por qué no ilustran sus casas? ¿Por qué no adornan sus casas con esas imágenes? Culpa. Colo de paja. Bueno, es un precio interesante este poema de Sidruejo. ¿Lo podríamos escribir hoy? ¿Alguien se debería escribir un poema así? En todos los casos queda a 50 años de Egipto su posibilidad de lectura. En mi caso el poema funciona. Lo leo y veo como el poema funciona y en la parte como registro de historia y como registro de sociedad también funciona. Así que en general les puedo decir que Sidruejo tiene una gran pluma por hablar a lo antiguo. Citando a nuestro querido y benemérito maestro WBC qué mano qué ductilidad de mano. Bueno, amigos habiendo sido realmente solo 10 minutos no alcanza para nada. Es una sola lectura una sola interpretación. La cosa como digo siempre es no tomar nada en una lectura como por sentado como si hubiéramos llegado a una clave final del poema en este en esta ocasión el poema me dijo esto vaya a saber lo que me dice mañana o dentro de 20 años ya que sigo vivo. Bueno sin otro particular y mandándoles un saludo y cariños desde el primer barrio separatista de la República Argentina es decir San Vicente citó en Cordo Capital se despide atentamente de ustedes y hasta más ver quién es Cordo Teta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!